DRAGON BALL CHINOVERS 2 DRAGON BALL A SECAS Si os gusta este tipo de vídeos los vais a tener en el canal a menudo lo podéis demostrar con vuestro like y vuestro apoyo en el vídeo y eso sería tremendamente espectacular además que se vienen ciertas cosas y juegos retos de dragon ball que os van a gustar bien chicos lo que voy a hacer es irme corriendo a los combates y enseñaros el combate de hoy porque promete ser apasionante sé que muchos de vosotros me habéis dicho que a través de los mods se pueden quitar el tiempo de combate en sí pero no lo voy a hacer porque la verdad es que nos viene bastante bien por un lado tenemos a este goku goku chiquito vale que viene de dragon ball legends con las habilidades pues piedra papel tijera kamehameha golpe de imagen carga de energía puño dragón y retirada giro probablemente me rompan la cabeza la cabeza porque no tengo el mando de ps5 juego con el de xbox y se me da fatal y luego por otra parte tenemos a xenoquim piccolo este piccolo viene de la de del universo xeno del mundo de xenovers vale de la patrulla xeno tenemos a este xeno piccolo tenemos a sesión piccolo sin capa a este que está un poco así en plan como estáis viendo un poco que te pego que te reviento y tenemos a este piccolo nosotros vamos a utilizar el normal este que está bastante bien aunque si en xenovers metiesen más cosas del universo xeno este piccolo estaría disponible y eso sería algo tremendo y goku y vegeta también cambiarían no lógicamente hemos dicho que voy a seleccionar a goku kit vale contra piccolo xeno no sé qué va a pasar aquí pero prometo dar un combate bastante bueno vamos a jugar la world tournament stage classic vale que es el torneo de las artes marciales clásico y vamos a ver qué nos depara este pedazo de gameplay world tournament stage classic goku kit vs xenoken piccolo madre mía gente madre mía lo que se viene espero que apoyéis el vídeo porque estos vídeos a mí me encanta hacerlos mirar a goku kamehameha y mirar a piccolo mirar la gente y todo me recuerda este este stage me recuerda al dragon ball budokai 3 que es espectacular por una parte y bueno vamos a ver si kamehameha de goku que está bastante bien probamos también el piccolo las habilidades hostias me ha dado ahí molaría ya dónde vas dónde vas dónde vas dónde vas a no le podía dar el golpe me podía haber teletransportado pero he hecho ahí una cosa que no sé ni lo que he hecho ole ese golpe de imagen ole ese golpe de imagen goku piedra papel tijera bueno va a hacer ahí una cosa rara retirada disparo dispersión no me gusta nada vale vamos a superar el límite no he podido superarlo madre mía las habilidades que tiene el kim piccolo son 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 tremendamente espectaculares recuperación automática de ki y ataque sube vale es el momento de pegar goku es el momento de pegar piedra papel tijera nada nada no hay nada ahí se me queda pillando el personaje ahora epa que habilidades tengo el puño dragón el puño no sé si le voy a poder dar con el puño dragón o si espero que lance una habilidad probablemente le pueda dar vamos a intentar recargar la energía vale porque estamos bien vale sí que es lo que sabes que pasa que en los comentarios muchas veces me decís que no tengo no como no tengo práctica porque no suelo jugar mucho ahora el dragon ball vale ahora me ha dado el problema que hay el problema que hay es que claro al no tener práctica no puedo librar un combate mira le he roto la resistencia no sé ni para qué hablo no puedo librar un combate como toca no tenemos ahí el puño de dragón de goku lo estáis viendo madre mía como ha acabado el combate de bien y además esta stage me encanta mucho me encanta mucho esta stage quiero hacer una cosa y es volver a seleccionar los personajes porque quiero ver qué habilidades tiene piccolo el cañón de hace especial el frenesí de oscuridad a distancia tenemos la super bola vanescente la super bola explosiva luego por parte la super onda explosiva la super explosión de aquí y luego tenemos aquí lo mismo lo que pasa que tenemos la estrella gemela de la oscuridad el rayo de ojos oscuros quiero probar un poco este piccolo para ver qué nos ofrece en cuanto a combate en cuanto en cuanto a movimientos porque veo que tiene algún movimiento que está bastante bien ojalá ojalá la patrulla xeno esté en un nuevo dragon ball xeno a ver tres eso debería de ser algo tremendamente increíble que estuviese a la altura de todos nosotros madre mía qué epicidad este piccolo eh qué epicidad este piccolo qué epicidad carga máxima tenemos ahí perfecto para sacarle fuera estrella es que la estrella no sé lo que es esto pero si le doy creo que lo reviento rayos de ojos oscuros hola hola los rayos de los ojos oscuros eh me ha gustado el rayito este pero no lo de nadie no tiene una precisión muy buena que digamos no tiene una precisión que me haces la retirada de disparo dispersión compañero no tiene una epicidad muy buena me ha hecho un combo con el con el de los rayos mira tiene tiene ahí como un namekusein tenemos la super explosión de aquí que si le meto con la super explosión de aquí probablemente le haga daño es que no le doy con la habilidad de los de los ojos quería darle mira me lo ha esquivado me lo ha esquivado se ve todo el pueblo desde aquí me lo ha vuelto a esquivar me lo ha vuelto a esquivar me lo ha vuelto a esquivar o sea me ha vuelto a esquivar el tío y está ahí está ahí esquivándolo todo eh el tío el tío está ahí esquivándolo todo vamos a a romper el límite sube la recuperación automática de aquí me lo he parado me lo he parado me lo he parado no sé ni cómo lo he hecho gente vale no sé ni cómo lo he hecho la verdad pero me lo he parado vamos a tirar para atrás porque está poniéndose la cosa bastante tensa aunque ya lo tengo controlado al compañero lo tengo controlado lo he enviado fuera lol o lo he enviado fuera o se puede ir fuera lol se puede ir fuera de la stage eso es increíble eh no había visto lo de la lo de la stage voy a intentar con la con la bola maligna derrotarlo porque la super explosión de aquí lo que me va a hacer es que me rompa la resistencia bueno he hablado y he hablado y lo he finiquitado este picolo está muy muy bien eh lo estáis viendo y está muy muy bien lo recomiendo todos los mods que yo subo los podéis encontrar en xenoversmods.com es una página donde hay un montón de mods podéis seleccionarlos a vuestro a vuestro gusto y aquí en el canal tenéis una guía sobre cómo instalar los mods eso no tiene pérdida pero bueno eh para todos aquellos pues lo digo aquí en el vídeo si queréis cualquier DLC eh compraros algún DLC o algo lo podéis hacer en la descripción tenéis todos los en un vídeo de todos los DLCs de Dragon Ball para que no os perdáis y luego tenéis también pues un poquito lo que es pues el tema de de los mods y todo eso vale espero que le deis al botón de like que os suscribáis que me sigáis en el canal secundario porque estoy subiendo contenido también en el canal secundario lo estáis apoyando y pronto subiré el vídeo especial vale el vídeo especial que os he comentado en varios vídeos prontito lo voy a hacer y creo que os va a gustar muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura nosotros nos vemos más adelante con más Dragon Ball y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao chao chau